Con el objetivo de recolectar residuos valorizables como PET, aluminio, cartón y papel, la empresa Arca Continental Industria Mexicana de Coca-Cola, PETSTAR, en conjunto con el municipio de Santiago, inauguraron 15 puntos de acopio de residuos en la presa La Boca. Como parte de los proyectos de responsabilidad sustentable, la empresa Arca Continental Industria Mexicana de Coca-Cola, PETSTAR, en conjunto con el municipio de Santiago, inauguraron 15 puntos de acopio de residuos valorizables en el malecón de la presa Rodrigo Gómez La Boca, en el citado municipio. Enrique Pérez Barba, director de Arca Continental México, informó que es un plan piloto cuya finalidad es el generar valor compartido de apoyar a las comunidades, multiplicando esfuerzo entre la industria, gobierno y la ciudadanía con la instalación de depósitos de reciclaje que contribuya para poder trabajar por el medio ambiente y la calidad de vida de las personas. Estamos aquí en Santiago participando con estos depósitos para poder poner pequeños centros de reciclaje en donde esperamos este asunto de trabajar por el medio ambiente, por la comunidad. Es un tema de todos, es un tema de las autoridades, de las empresas y en general de la comunidad. Todos tenemos que participar. Informó que todo el PET que se recupere se mandará a PETSTAR, la planta de reciclaje de Arca Continental, que es la más grande del mundo y con la que es el líder en reciclaje de PET en México, donde se procesan 98 mil toneladas de PET cada año, así como 6 de cada 10 botellas que se venden. La empresa PETSTAR es una empresa en la que nosotros como Arca Continental y el sistema Coca-Cola participan y quiero decirles, ya lo he comentado en varias ocasiones, que esta empresa es la empresa de reciclado de PET en grado alimenticio más grande del mundo, no más grande de México, no es la más grande del mundo, la que más procesa. Procesa 98 mil toneladas de PET. Las 15 estaciones de reciclaje fueron colocadas en puntos estratégicos y donde hay mayor demanda ciudadana en el municipio santiaguense. Es importante la participación de todos por las afectaciones que puedan presentarse en un futuro, así lo expresó el director de Arca Continental México, recalcando que como empresa responsable siempre buscan hacer la diferencia. Si funciona, si cada uno de nosotros aquí colaboramos y hacemos esto que estoy comentando, creo que puede ser una gran oportunidad para todos nosotros y convertirlo en algo verdaderamente masivo. Añadió que desde hace varios años, a través de un modelo de acopio inclusivo con PET-STAR, liderado por Arca Continental, se ha fortalecido una economía circular, generando una cadena de valor que contempla desde la recolección de la botella y hasta su incorporación en envases nuevos con contenido reciclado. Imágenes de Jaime Garay, Telediario, Yari Martínez.